No va a pelear conmigo. No, hecho y hecho. ¡Sí! ¡30 años! ¡30 putos años! Tengo que ponerme en forma. Es de locos. Dame una razón. Estás viejo, estás gordo. Tienes la espalda mal, te fallan las rodillas y estás gordo. He's 150 years old. No me dores la piúdra, sé sincero. Es un esporto mental. La tercera es lo que haces con tu cuerpo. Perdí aquella pelea porque no estaba en forma. Una de las cosas más divertidas en ver que esto realmente ocurre es que esto realmente ocurre. ¡No sé, no 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 sé. ¡No sé, no sé, no sé, no sé! Y lo siento, llace solo. ¡ range de